¡No va, cheser y nos gastamos un chingo! Ahorita tenemos que ir a danzar al zócalo Y sacamos los estandartes Nos ponemos a danzar y los estendemos Ahorita ahí donde vayamos Oye, tú lo sabes, estoy con las panteras, yo soy las panteras negras rebeldes y con los teporingos bubónicos y los románticas, un tiger, vamos a hacer un concierto.